Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos nosotros de regreso aquí en la Ciudad de México. Los saludo, soy Doris y pues ya sabemos que estamos en el programa de la verdadera historia de México. Los saludo desde esta hermosa capital. Estamos a 4 de marzo de 2024. También está por acá el profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de estas fascinantes historias de México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan ustedes. Pues todavía con la turbulencia del avión, licenciada, sí me espanté un poquito el día de ayer de regreso a nuestro país. Y bueno, de todos modos llegamos muy bien y todo tranquilo, pero todavía siento la turbulencia. Sí, profesor, es que la ciudad nos recibió con gusto, por eso esas turbulencias, por eso hubo un sismo, un pequeño sismo. Sí, se nos juntó y hubo alerta de sismo, fue leve afortunadamente, pero bueno, así nos recibió la Ciudad de México. Y con bastante calor, calor de hogar. Bastante calor. Así es, licenciada, pero ya estamos aquí en nuestra cabina y saludando con mucho gusto a todos nuestros amigos. Claro, nuestros amigos que lunes tras lunes están con nosotros aquí en el chat, no saben de verdad el gusto que nos da, que nos acompañen. Javier Quirós, por acá está, desde Canadá, Ismael, Gerardo Solano, César Berumen, Iván Cortés. Hola, Iván, buenas noches. Andrés García, guaca, guaca. Eduardo de Gaona también está por acá. Carolina Hernández, Francisco Castrejón, Carlos Cantos Salazar, Pablo Castro, gracias, gracias por estar acá con nosotros. Y sí, exactamente, es una nueva serie la que vamos a empezar, bueno, una serie que vamos a empezar, profesor. Así es, licenciada, nos quedamos picados con el Virreinato de la Nueva España, pero bueno, ya tendremos oportunidad de ampliar información o de tocar temas de forma individual, que hace mucho que no hacemos, licenciada, nos hemos dedicado a las series y hace mucho que no tocamos temas individuales, bueno, será oportuno de vez en cuando hacerlo. Sí, así es, pues, es el inicio de la serie de la intervención francesa, sería la segunda intervención francesa, profesor. Sí, porque tuvimos una en 1836 y esta es la segunda intervención francesa. Ah, se va a poner interesante, ¿por qué nos gusta la historia bélica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy yo como la viejita de una película, profesor. De Amelia Williams, ¿no? Sí, a toda máquina creo, ¿no? ¿Cuál es? Sí, 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 este, pero bueno, amigos, yo creo que es uno de los temas de nuestra historia, de los que más se ha hablado y se sigue hablando, estos personajes como son Benito Juárez, lo que es Maximiliano, Carlota, Ignacio Zaragoza, en fin, son temas como habituales, son temas muy recurrentes, siguen creando cierta fascinación, esa época del segundo imperio en México, entonces, pues, es un tema que lleva mucho a la polémica, licenciada, y bueno, de eso vamos a hablar precisamente. Muy bien, me parece muy bien, profesor, pues, empecemos, al final vamos a hacer varios anuncios, adelante, adelante. Bueno, curiosamente, como dividimos el programa el día de hoy, pues, vamos a hablar de los antecedentes de lo que es la intervención francesa, y la semana que entra hablaremos de la batalla del 5 de mayo, y curiosamente, pues, vamos a estar en Puebla, sí, la próxima semana, ya hará el anuncio de la licenciada, estaremos ahí en Puebla, y vamos a estar en la UPAEP, nos invitan amigos de la UPAEP, de la Autónoma de Puebla, ahí va a ser la banquetera, no la vamos a hacer junto a Catedral, sino que nos invitaron, y vamos a hacer la banquetera ahí en la UPAEP. Pero bueno, usted dice, licenciada, si comenzamos. Comencemos con esta gran serie, profesor. Bien, pues, nos quedamos, uno dice, a ver, ¿cómo nos quedamos? Pues sí, nos quedamos porque recordarán ustedes la serie que hicimos sobre la guerra de reforma, una guerra olvidada casi en México, 57, 60, y recuerdo ese último capítulo donde dijimos, bueno, la historia continúa. De hecho, hay una pequeña pausa, de 60 a 61, hay una pequeña pausa, pero va a continuar, esta guerra de reforma va a continuar. Después de la derrota en Calpulalpan, Mirabón se va a exiliar, Juárez va a tomar la Ciudad de México, bueno, va a llegar, va a tomar la Ciudad de México, continúa con sus reformas, de esto también vamos a platicar. Y esto continúa. Esto continúa, y me acuerdo que hicimos una serie que a mí me gustó mucho, Maximiliano en Querétaro. Sí, sí. Que sería el fin, sí, digamos, ahí sí lo platicamos con lujo de detalles, lo que fue el año de 1867. Vamos a volverlo a abordar, pero ya no con tanto detalle, ya cuando estemos finalizando la serie, que otra vez voy a hacer un mal pronóstico. Yo espero que la intervención francesa se vaya en unos 20 capítulos, o sea que estaremos cuatro meses y medio hablando de la intervención, pero ya ven que siempre nos alargamos, porque hay mucho de qué hablar y seguirán saliendo detalles y más detalles. Aparte, nuestros amigos amablemente nos envían material, nos han obsequiado libros, artículos. Hace un rato uno de nuestros amigos allá de Puebla nos decía, no olviden hablar de Chalchicomula. No, no vamos a olvidarlo y lo vamos a mencionar la próxima semana, lo que fue esta terrible tragedia de todo lo que es, de cómo explota este polvorín y fallece muchísima gente de Oaxaca, precisamente. Todo esto lo vamos a platicar la próxima semana. Pero entremos con los antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto el 8 de diciembre de 1861, al amanecer de ese 8 de diciembre de 1861, en el castillo de San Juan de Ulúa, en el baluarte de San Juan de Ulúa, de pronto avistaron, sí, que se acercaban varios barcos con sus velas desplegadas y notaron que eran barcos de guerra. Estos barcos era la Armada Española, sí, que venían con 6 mil soldados y de pronto los vieron llegar y llegan hasta el puerto. Aparentemente de forma pacífica, pero se percibía inmediatamente que esto era una invasión. Y nos llega la flota española y de pronto el 6 de enero, justamente un mes después, se alcanzan a avistar los barcos ingleses. Y el 7 de enero, un día después, llega la flota francesa. Y de pronto tenemos en el puerto de Veracruz, en nuestro querido puerto de Veracruz, a españoles, ingleses y franceses, tomando el puerto, sí. Amigos, nuestro ejército se replegó porque venían con la intención de invadirnos. Y la semana pasada cerrábamos con esto, licenciada y amigos, cerrábamos con esto. ¿Qué pasaría si de pronto mañana nos despertamos con la noticia de que nuestros puertos o nuestro espacio aéreo o nuestro territorio está siendo invadido por el ejército chino, por el ejército ruso y por el ejército norteamericano? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo podemos hacerle frente? Y yo no dudo del heroísmo ni de la capacidad de nuestro querido ejército mexicano. No lo dudo, pero ¿qué podemos hacer ante la tecnología, la superioridad numérica, la experiencia militar de chinos, rusos y norteamericanos? ¿Por qué la comparación? Porque son las tres grandes potencias actualmente en el mundo. Son las tres grandes potencias. Y que las tres potencias nos invadieran, ¿qué sentiríamos? ¿Cómo lo percibiríamos en México? Bueno, pues así fue ese 8 de diciembre de 1861 y enero, enero 6 y 7 del 62, cuando las tres grandes potencias llegan, ¿sí?, a nuestras costas. Y que, bueno, esto aparte se tomó Tamaulipas, los franceses van a avanzar hacia Tabasco, se van a bloquear nuestros puertos en el Pacífico, todo esto en el trayecto de la intervención. Amigos, estábamos frente a las grandes potencias. Los franceses nos estaban invadiendo, ¿sí?, y había que hacerles frente. Y veníamos de una guerra de reforma que fue muy sangrienta, muy difícil, y que a su vez veníamos de una intervención norteamericana 15 años antes. Las tropas que estaban ahí eran los norteamericanos 15 años antes. No es mucho 15 años, y nos habían arrebatado la mitad del territorio. Y poco antes habíamos terminado, ¿sí?, habíamos terminado 40 años antes, habíamos terminado nuestra lucha de independencia, que también fue sumamente sangrienta, donde uno de cada ocho habitantes falleció, muchos en combate, muchos por hambre, muchos por enfermedades, pero uno de cada ocho habitantes del virreinato había fallecido para podernos independizar. Nuestra minería, que era nuestro principal producto, ¿sí?, se había detenido. Económicamente estábamos muy mal. Habíamos tenido muchísimos gobiernos. Caían a cada rato los gobiernos y había azonadas, levantamientos. Ya había pasado la época de Santana, once veces, presidente. Habíamos venido del plan de Ayutla y del levantamiento en contra de Santana, y les repito luego, la guerra de reforma. No parábamos en México, no parábamos. Y, bueno, el intento de reconquista de los españoles en 1829, la primera intervención francesa en el 36, la invasión norteamericana en el 46-48, la pérdida de la mesilla en el 54, etc. Y de pronto tenemos enfrente de nuestras costas, ¿sí?, a las tres potencias del mundo en ese momento. Amigos, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, tenemos que irnos más atrás. Y, pues, yo me voy a atrever a irme hasta la época de la independencia. La consumación de la independencia, 27 de septiembre de 1821, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, y el ascenso al poder, lo que se le conoce como el primer imperio, de Agustín de Iturbide. Pero, amigos, ¿qué significa el ejército trigarante? El ejército de las tres garantías. ¿Cuáles eran estas tres garantías? Bueno, era independencia, unión y religión. Cuidado con esto, ¿sí? Estas tres garantías no se iban a tocar. El ejército se formó para lograr la independencia, y esto no era negociable, o sea, éramos independientes. La unión entre todos, ¿sí? No importa las castas, no importa las razas, era la unión y esto no se iba a tocar. Y la religión, la católica apostólica romana, y no se iba a tocar. Desde ahí comenzamos. Desde ahí comenzamos porque se consuma la independencia en 1821, en 1824 estamos cumpliendo 200 años, amigos. 200 años de que México surge como república, porque surgimos como un imperio. Y con la constitución del 24 surgimos como una república. Es cuando tenemos el nombre ya oficial de Estados Unidos mexicanos y vivimos en una democracia incipiente muchas veces, sí, muy incipiente. Pero bueno, ya se le da este carácter a nuestro país. Pero sigue sin tocarse la iglesia. Noten ustedes que la iglesia no se toca. Y algo que es muy fuerte son los fueros. ¿Qué significa fuero? Que nadie te puede tocar. O sea, no te pueden tocar y hay fuero eclesiástico y fuero militar. Esto es que los eclesiásticos solamente pueden ser juzgados por la misma iglesia, los militares solamente pueden ser juzgados por militares y no por tribunales civiles. Entonces, son intocables. Así, de plano, son intocables. ¿Qué sucede, amigos? Que llega Guadalpe Victoria, llega Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Pedraza, Bocanegra, Santana, Gómez Farías, varios, varios presidentes. Insisto, primera intervención, la intervención norteamericana. Y la iglesia no se toca. Y es hasta 1857, después del levantamiento de Ayutla y hasta la Constitución, que se inicia en el 56 y que se da en el 57, el 5 de febrero, que se modifica todo esto y comienzan a desaparecer varias, ¿cómo podemos decir? Varias estructuras que se habían conservado aún desde la independencia. Y una de ellas era los fueros. Y se acaba el fuero eclesiástico y se acaba el fuero militar. De hecho, la guerra de reforma nos divide entre conservadores y liberales. Ahí está. Pero esa división está desde el 24. Entonces, se hace manifiesta en el 57 y nos vamos a la guerra. Conservadores contra liberales. Y los conservadores, su bandera era los fueros. El foro eclesiástico y el foro militar. Y ya platicamos de lo que fue la guerra de reforma de cómo Benito Juárez es presidente, Miramón es presidente por parte de los conservadores cuando Zuluaga se del poder. Comón Ford arma todo esto, o sea, se arma un relajo con la renuncia de Comón Ford, con su autogolpe de estado de Comón Ford. Y tenemos a Miramón en la presidencia. Entonces, tenemos dos presidentes. Aquí va a haber un personaje que mencionamos en esa serie muy importante que recuerdo cuando comentamos la siguiente etapa va a ser fundamental y es precisamente Don Manuel Doblado que fuera gobernador de Guanajuato y ustedes recordarán que cuando Juárez por la constitución del 57 queda como presidente quien lo respalda es Manuel Doblado. Nadie se imagina lo que viene después para Manuel Doblado. Una de las pruebas más fuertes, más fuertes que puede haber. Un gran personaje Don Manuel Doblado. Y bueno, se lucha encarnizadamente con estos dos ideales y mientras Benito Juárez está en Veracruz comienzan a salir las leyes de reforma. Y surge la ley Lerdo. ¿Qué es esta ley Lerdo? Ya la habíamos platicado. La ley Lerdo establece la desamortización de los bienes del clero. ¿Qué es esto de desamortización? Viene de los bienes de manos muertas. Así se les llamaba. ¿Por qué? Porque no rendía ningún fruto. Y como a la iglesia no se le tocaba, entonces la iglesia comienza a enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse. Entonces, el gobierno que necesita dinero, que venimos de una terrible crisis económica y necesita dinero, saca la ley Lerdo que posteriormente va a venir una nueva ley que es la ley de nacionalización de los bienes del clero. ¿Sí? Esta va... Primero la ley Lerdo es en el 56, o sea, con la constitución. Y en el 59 viene la nacionalización. La desamortización es obligar a la iglesia, obligar a la iglesia a que venda todos sus bienes. Pero cuidado con esto, amigos, porque esto va a traer consecuencias, ¿sí? 40, 50 años después va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque es obligado el clero a vender sus bienes. Pero, fíjense bien, al 10% del valor catastral. A ver, vamos a entender esto, amigos, y yo quisiera referirme al 2024. Todos nuestros bienes, si tenemos un terrenito, si tenemos una casa, tiene un valor catastral. Y dependiendo el valor catastral, es lo que yo tengo que pagar de impuesto. Si mi casa cuesta un millón de pesos, yo le digo al gobierno, mi casa cuesta un millón de pesos, tengo que pagar impuestos sobre un millón de pesos. Pero, mucha gente lo que hace, muchísima gente, es que mi casa vale cinco, pero yo voy a decir que nada más vale uno, ¿sí? Porque la voy a dar de alta ante Hacienda cuando nada más tenía dos cuartitos, el terreno está bardeado y dos cuartitos, pero no reporto cuando empecé a construir más, cuando le hice la segunda planta, cuando le puse acabados finos y la casa de dos cuartitos, que así está registrada en el catastro, pues ya no vale un millón de pesos, vale cinco millones y con esto me ahorro impuestos que pagar. muchísima gente lo hace. El problema está cuando se da la expropiación. Amigos, esto yo creo que nuestros amigos abogados nos lo podrían explicar bien con mucho detalle. Efectivamente, es mi casa, es mi terreno, pero el gobierno federal, el gobierno federal puede expropiarme, cuando sea para un bien público, me puede expropiar mi casa. Entonces, si donde está mi casa se piensa construir una avenida, se piensa construir una autopista para bien público, me lo expropia. Esto está en la constitución, amigos. ¿Me la puede expropiar el gobierno? Sí. Entonces, el gobierno dice, a ver, voy a abrir aquí una calle, entonces voy a expropiar y te voy a pagar lo que corresponde. Entonces, tú me dijiste que tu casa valía un millón de pesos. No, 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 espérate, 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 es que mi casa vale cinco. No, tú nos dijiste que tu casa vale un millón y has pagado impuestos por un millón, ¿sí? Pero es que mi casa vale cinco. Entonces, ¿acaso nos estuviste engañando todo este tiempo? Porque aquí dice que tú dijiste que tu casa vale un millón y un millón es lo que te voy a dar. Normalmente apelamos y perdemos la apelación y nos amparamos y empezamos con esos problemas de los amparos. Yo me acuerdo mucho de esto, amigos, cuando se abrieron los ejes viales. ¿Se acuerdan, amigos, cuando se abrieron los ejes viales en la Ciudad de México y que se abrieron muchas avenidas, muchas calles que de pronto quitaron las casas de los dos lados, los predios que daban hacia la calle, los quitó el gobierno? ¿Y cuántos problemas hubo por eso? Pero al final el gobierno tenía la razón porque decía yo te lo estoy expropiando, esto es constitucional, entonces yo te voy a pagar lo que tú me dijiste que valía. No, pero es que ahora vale mucho más y porque no me avisaste, porque cada vez que tú tengas que construir o vas a ampliar tu casa, tienes que avisarme y no me avisaste. ¿Y cuántos problemas hubo? Hay una avenida aquí que se llama cerca del, en el norte de la ciudad, que se llama Avenida Talismán. Yo me acuerdo cuando se hizo la ampliación de la Avenida Talismán y había una casa en particular, me acuerdo, había una casa en particular que ya estaba la avenida prácticamente terminada, pero esa casa estaba amparada y no la podían derribar. Pues pasó el tiempo hasta que un día ya no pudieron sostener el amparo y derribaron la casa y se abrió por completo la avenida. Sí, mucha gente dice es injusto. Bueno, amigos, es injusto cuando no conocemos lo que dice la ley. Esto pasa mucho cuando se abren obras como las del metro, este, les digo, para abrir avenidas, etcétera, pues expropian las casas. Entonces, ahí es donde nos acordamos que pues tenemos leyes y que esas leyes, bueno, pues se tienen que aplicar. Yo no estoy diciendo qué bueno que se los hicieron, no, qué lástima, qué lástima, pero creo que todos tenemos que estar conscientes de eso, de que se nos puede expropiar para bien público, se puede expropiar y que nosotros pues vamos a pagar, perdón, vamos a recibir lo que nosotros dijimos que costaba, que rara vez pasa eso, pero ha pasado, ha pasado. Pues bien, resulta, amigos, que el clero, sí, que tenía que pagar impuestos, pues a ver, tienes que vender esta hacienda, esta hacienda que vale dinero de aquel tiempo, pues vale como un millón de pesos, por decir algo, amigos, un millón de pesos, este, perdón, vale 50 mil pesos, no, es que vale como un millón, no, a ver, espérame, tú me dijiste que valía 50 mil pesos, por lo tanto, la tienes que vender, amigos, por la ley de desamortización de los bienes del clero, en el 10% de su valor, del valor catastral, si una hacienda valía un millón de pesos, y yo dije que valía 50 mil para ahorrarme los impuestos, ahora la tengo que vender en 5 mil pesos, en 5 mil, una hacienda de un millón, imagínense el golpe, fue durísimo, entonces, yo que soy rico, sí, ah, pero aparte, era, esta ley de desamortización era para quien este, denunciara, había bienes que eran obviamente, claramente de la iglesia, pero había otros que no se sabía, y si yo me enteraba que ese edificio bien bonito, colonial, era propiedad de la iglesia, ah, caray, ese edificio, pues cuesta 500 mil, voy y lo denuncio, y resulta que estaba registrado en 25 mil, y me lo daban en 2 mil 500 pesos, la iglesia estaba obligada a vender, obligada a vender, ese fue un error, amigos, eso no podemos negar lo que fue un error, y ese error va a repercutir al paso del tiempo, porque quien podía de todos modos pagar 2 mil 500 pesos, no cualquiera podía pagarlo, únicamente la gente rica, entonces los ricos dijeron, ah, caray, pues venganos, sí, y empiezo a comprar y a comprar y a comprar y a comprar, ajá, y me convierto, pues, o sea, en un monopolio esto prácticamente, y compro una hacienda tras otra, y compro un montonal de bienes y se empezaron a hacer grandes riquezas, porque estaban comprando a precios absurdos para conseguir impuestos, pero vean a qué, a qué precio quedaron estas propiedades, que de todos modos fue mínimo el ingreso, mínimo el ingreso que recibió el gobierno, mínimo, sin embargo, mucha gente se enriqueció, muchísima gente, esto les digo 40 o 50 años va a repercutir, porque muchos pueblos, sí, se quedaron sin tierras, porque crecieron los hacendados, porque se, se volvieron riquísimas muchas personas, sí, la riqueza quedó en muy pocas manos, y hubo un, si de por sí estábamos mal en la economía, pues fue peor, tanto que acabamos en una revolución, y después de la revolución vino al reparto agrario, sí, empezando con Simón Blanco y seguimos, y la lucha de Zapata por las tierras, y el reparto agrario grandísimo que hizo Lázaro Cárdenas, y todo esto es consecuencia de la ley de desamortización de los bienes del clero, desde ahí viene, o sea, la idea de darle un golpe a la iglesia y a sus bienes fue buena, pero la forma en que lo hicieron no fue la correcta, no fue la correcta, no se consiguió casi nada de dinero, aclaro esto, amigos, de hecho, iba a comenzar con una aclaración, pero me estoy yendo por el tema de los antecedentes, amigos, me han dicho que, bueno, yo estoy en contra de la iglesia, no amigos, no es como tal, yo lo he comentado varias veces, una cosa es ser antireligioso, y otra cosa es ser anticlerical, y yo definitivamente procuro respetar siempre esa parte de la fe religiosa, ahí yo no me meto, pero para nada, yo respeto porque igual pido que respeten mis propias ideas, y hablando del clero, sí tenemos que dividir lo que es el alto clero y lo que es el bajo clero, empezando nuestra lucha de independencia, tuvimos poco más de seiscientos sacerdotes, amigos, poco más de seiscientos sacerdotes del bajo clero que lucharon por la independencia, y ahí tenemos a Hidalgo, y ahí tenemos a Morelos, y tenemos a Matamoros, y a muchísimos más que eran sacerdotes, y que lucharon por nuestra independencia, y vemos las ideas que habían dejado sembradas la compañía de Jesús, entonces, yo no tengo nada en contra de ellos, al contrario, qué bueno, pero lo que es el alto clero, los obispos, arzobispos, lo hemos dicho yo, y no sólo lo digo yo aquí en Urus Radio, sino prácticamente todos los historiadores de cualquier corriente que ustedes me digan, todos han llegado a la misma conclusión, si alguien le ha hecho daño a México es el clero, pero el alto clero, el alto clero, porque se han beneficiado, porque nos han dado la espalda, porque se han enriquecido, yo les ponía el ejemplo, y cuando he tenido oportunidad de dar conferencia, les pongo ese ejemplo, y le pido a la licenciada Dolores que me busque alguna diapositiva, donde aparezca el típico paisaje de la provincia mexicana del pueblito, con muchas casas blanqueadas, y con el guardapolvo rojo, y que se ve muy bonito, y muchos de nuestros actuales pueblos mágicos, así se conservan, pero cuando estamos en una conferencia y les digo, pero que creen, que esos eran los colores con los que se reconocían los bienes de la iglesia, si una casa la heredaban a la iglesia, ya sea por indulgencias, etcétera, que mucho se hizo ese manejo, y la iglesia cobraba rentas o vendía esas casas, pero cuando eran de su propiedad para que la gente supiera que eran de su propiedad, las pintaban de blanco con el guardapolvo rojo, y uno dirá, ah caray, pues si todas las casas se ven iguales, todas las casas se ven blanco con rojo, en aquellos años, ya ahorita lo hacen por tradición, pero en aquellos años, pues todas eran blancas con rojo, pues si amigos, todas eran propiedad de la iglesia, así de plano, por eso estaban pintadas así, para que vean los bienes de manos muertas, porque al final esos bienes se rentaban esas casas o se vendían esas casas, pero todo eso era para la iglesia, ¿sí? Bueno, para el clero, era para ellos, entonces había que hacer funcionar todo, toda esa riqueza había que hacerla funcionar, entonces la idea de inicio fue buena, la estrategia para lograrlo, no funcionó amigos, hay que ser honestos, no funcionó y lo único que se hizo fue repartir inequitativamente la riqueza y solamente quedó en manos de unos cuantos ricos y les digo, después se vendrá toda una revolución, ¿sí? Pero por lo pronto esa ley fue durísima, cuando se quiere recomponer sale la ley de nacionalización de los bienes del clero, esa fue después, fue en el 59 como diciendo, no, 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 a ver, espérense, espérense, mejor nosotros nos quedamos con todo y nosotros lo vendemos, sí, pero cuando esto ya estaba tremendo, de hecho al principio el clero excomulgaba, amigos, anunció que excomulgaba aquel que quisiera comprar, sí, no podían comprar, pero estaban obligados, ¿no? Entonces, ellos iban ante el gobierno y denunciaban, yo quiero esa casa que es propiedad del clero, y llegaban las autoridades, tienes que venderla y desalojas aquí y esto está avaluado en tanto y el 10% únicamente, bueno, pues, excomulgaron a mucha gente por hacer eso, por comprar los bienes del clero, o sea, era una guerra dándose con todo, dándose con todo, es algo que yo quiero subrayar, amigos, y perdón que haga esta pausa, yo sé que de lo que vamos a hablar de la intervención francesa es muy polémico, muy polémico, en este espacio, amigos, hemos procurado con la licenciada Doris, hemos procurado lo más posible irnos por el centro, ni una tendencia ni la otra, es muy difícil, sí, es muy difícil, y a veces no puedo negar que yo me apasiono un poco o un mucho y de pronto hago algunos comentarios, utilizo ciertos sarcasmos, no puedo evitarlo en ocasiones, ¿por qué? porque son cosas que nos llegan, somos mexicanos y nos llegan, entonces, yo sí lo he dicho, yo no soy antireligioso, soy anticlerical, pero del alto clero, ¿sí? No soy una persona religiosa, aunque respeto esa parte, y aquí esta serie no va a ser para hablar bien de Juárez, pero tampoco va a ser para hablar mal de Juárez, no va a ser para hablar bien de Maximiliano ni va a ser para hablar mal de Maximiliano, simplemente hablaremos de lo que hicieron, el mejor juicio, amigos, es el de ustedes, al final todos nos sujetamos al juicio de la historia y ellos ya son historia, entonces nosotros platicaremos y ustedes son los que decidirán, ¿sí? el día de hoy yo espero que me dé tiempo de platicar que antes de la llegada de los franceses ya había pacto entre Juárez y Lincoln, ya había un pacto de apoyo y de ayuda antes de la llegada de los franceses, que mucho se ha criticado a Juárez, es que era aliado de los norteamericanos, pues no de los norteamericanos en general, pero sí de Lincoln, y aquí tenemos que hablar de Matías Romero, nuestro representante en Washington, ¿sí? que aunque Lincoln y Juárez nunca se conocieron en persona, pero había correspondencia entre ellos y tratos entre ellos y para conseguir ese apoyo Juárez le permitió, ¿sí? Juárez permitió que soldados, soldados este, norteamericanos del norte, ¿no? de los del sur pudieran desembarcar en Guaymas y cruzaran territorio mexicano hasta Nogales, Arizona, ¿sí? se les permitió, sí, sí lo hizo Juárez, sí lo hizo Juárez para tener la simpatía del gobierno norteamericano, eso es cierto, y cuando acabó su guerra de secesión nos enviaron armas y nos enviaron oficiales, eso es cierto, no lo vamos a ocultar, ¿sí? no lo vamos a ocultar, tampoco ocultaremos que bueno, Maximiliano, pues no, no era tan malo, cometió errores y varios, varios errores, se dejó llevar por su ambición, aunque la más ambiciosa era Carlota, pues sí, pero también Maximiliano se dejó llevar por su ambición, miren, les pongo un ejemplo, me adelanto un poquito, licenciado, me adelanto un poquito, les pongo un ejemplo, ¿saben cuál era el salario, cuál era el salario de Maximiliano de Habsburgo como emperador? su salario, ¿sí? millón y medio de pesos al año, que era muchísimo dinero, millón y medio de pesos era muchísimo dinero, ¿saben cuál era el salario de Benito Juárez al año? 36 mil pesos como presidente, él ganaba 36 mil pesos y se bajó el sueldo a la mitad, ¿sí? a 18 mil pesos al año, y Maximiliano se atribuyó millón y medio de pesos por año, ¿saben cuánto ganaba Carlota por ser emperatriz? 200 mil pesos al año, ese era su salario, ¿saben cuánto ganaba Margarita Maza de Juárez por ser la esposa del presidente de la primera dama? ni un centavo, ni un centavo, ¿había ambición o no había ambición en todo esto, amigos? ¿sí? de esto platicaremos ya después, por eso les digo, esto va a provocar polémica, lo sé, entonces yo me estoy anticipando en esta, en el día de hoy a dar respuesta porque seguramente van a llegar muchas críticas y nos dirán de los tratados MacLean Ocampo que ya hemos hablado y que no lo digo como crítica pero muchas veces no conocemos los tratados MacLean Ocampo y a veces nada más criticamos y decimos es que entregó al país, no lo entregó puesto que todavía lo tenemos, que lo puso en riesgo, sí Juárez puso en altísimo riesgo al país, altísimo riesgo al país con los tratados MacLean Ocampo pero que le funcionaron, pues le funcionaron y la prueba está que México aquí está casi no se menciona los tratados Mondalmonte por ejemplo donde es el mismo procedimiento pero por parte de los conservadores y también estaban entregando de nuevo el país a los españoles que tampoco les funcionó pues tampoco les funcionó la prueba que aquí está México si nos dependemos de España entonces hay muchos comentarios luego nos han dicho esto no es seguido pues pero luego nos han dicho es que Benito Juárez es un asesino si dime a quien asesinó pues no sé pero es un asesino bueno en fin ok gracias por tu comentario es que Benito Juárez estaba en contra de 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 los pueblos originarios no 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 de hecho su primer caso fue un pleito defendiendo las tierras de 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 gente mixteca este entonces a veces no tenemos como todos los argumentos nos apasionamos una amiga de nosotros de facebook nos nos envió y me dice que opina profesor y me envió una publicación y la voy a comentar no burlándome solamente diciendo yo no creo en esto sinceramente no lo creo respeto a quien si lo crea es su idea creo que ese es uno de los grandes logros en México tenemos libertad de pensamiento de creencia de culto de pensamiento yo puedo pensar lo que yo quiera entonces me envía un comentario que encontró en una página de internet donde dice que un obispo en León Guanajuato que levitaba este obispo levitaba flotaba en el aire y justo cuando estaba levitando de pronto se derrumbó el obispo porque en ese momento había tenido una visión y había visto justo el momento en el que Juárez entraba al infierno y curiosamente fue en el momento que murió Benito Juárez en Palacio Nacional entonces están diciendo vean como Juárez terminó en el infierno y un obispo que levitaba pues lo vio en una visión como como era castigado Benito Juárez respeto si alguien lo cree o sea tiene esa libertad como yo la tengo de no creerlo pero si lo veo yo como un extremo nos vamos a ir a la parte histórica vamos a hablar de datos históricos yo no creo que tengamos que hablar aquí del infierno o de si Juárez está ahí quemándose eternamente creo que sería ocioso hablar de ello en este programa porque no es la característica de Urus Radio si en otros espacios lo hacen bienvenido y si quieren creerlo yo no lo creo pero pues si ellos lo quieren creer adelante que lo crean o sea tenemos esa libertad afortunadamente entonces yo quería hacer este comentario licenciada porque sé que van a llegar algunos comentarios y a lo mejor les vamos a decir escucha el primer capítulo y ya te damos respuesta tienen derecho a pensar lo que quieran sí claro que sí qué bueno que en México lo tenemos qué bueno que tenemos esa libertad en nuestro país excelente que tengamos esa libertad y vámonos de nuevo al 8 de diciembre de 1861 cuando tropas españolas vienen embarcadas y comienzan a desembarcar en el puerto de Veracruz el 8 de enero del 62 los ingleses y el 7 de enero los franceses y resulta que Benito Juárez había decretado sí había decretado poco tiempo antes que este pues que México no tenía dinero para pagar deuda con con varias naciones y que se declaraba este que bueno se iba a pagar pero que por el momento había una suspensión de pagos había una suspensión de pagos y aquí tenemos que 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 mencionar qué qué pasó aquí vamos a poner un ejemplo como decíamos hace hace un rato cuando Miramón fue presidente fue presidente por cierto el más joven sí y el primero nacido que no era virreinal era nacido ya en el México independiente en el momento que teníamos dos a Juárez y a y a Miramón pues resulta que que la misma iglesia amigos la misma iglesia el clero le dijo a Miramón ya no hay dinero estaban en plena guerra de reforma le dicen ya no hay dinero entonces vean o sea no solamente vamos le dio la espalda a los liberales sino también a los conservadores o sea la iglesia se lavó las manos y dejó colgado de la brocha Miramón y de pronto se acerca un banquero un banquero Jean-Baptiste Jecker o Jecker yo le voy a mencionar Jecker que siempre lo he escuchado como Jecker y le va a hacer un ofrecimiento a Miramón y Miramón necesitaba dinero esto era de orgullo o sea Miramón estaba enojado y tenía que ganar y y entiendo no 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 lo no lo comparto pero lo entiendo la rabia el coraje de ir perdiendo había perdido ya algunas batallas y se tiene que preparar y después va a perder Calpulalpan e imagínense el trato que hizo con Jecker si Jecker le presta a Miramón al gobierno de Miramón o sea a él como presidente no fue un préstamo personal fue un préstamo al gobierno representado por Miguel Miramón la cantidad de millón y medio de pesos millón y medio si que era lo que necesitaba para uniformes para pólvora para armas porque la iglesia ya no le quiso dar dinero a Miramón entonces Miramón acepta ese préstamo de millón y medio y firma unos bonos si para pagar por millón y medio 15 millones de pesos esto es él solamente recibió el 10% entonces a ver si si alguien a mí me presta si alguien a mí me presta 10 pesos pues yo voy a regresarle 10 pesos si y no le voy a regresar 100 vean ustedes lo que firmó Miramón si en su desesperación en su coraje en su rabia de pronto le firma a a Jan Jekker este estos bonos por 15 millones de pesos para recibir millón y medio que no lo recibió en efectivo lo recibió en armas en uniformes y una parte sin efectivo para poder pagarle a los soldados poder pagar nómina de trabajadores etcétera pues en eso se fue el dinero pierde Miramón Miramón se va de México y llega el señor Jekker a ver señores del gobierno de Benito Juárez pues ustedes me deben 15 millones de pesos a ver como que te debemos 15 millones de pesos porque porque yo al señor Miramón le presté un millón y medio y él me firmó por 15 yo yo no me puedo imaginar este las expresiones o o creo imaginármelas pero no las puedo expresar las expresiones del gabinete de Juárez cuando les dijeron les prestamos un millón y medio y no a ustedes sino a Miramón que ellos no reconocían acuérdense ellos no reconocían al gobierno de Miramón porque no estaba respaldado por la constitución en la que ellos creían que era la del 57 y que era la que había triunfado por lo tanto Miramón era alguien expurio si entonces como que te vamos a pagar 15 millones que mal estás o sea de plano estás mal va a cobrárselos a Miramón o sea él se los apretaste si cobrárselos a él y lo mandaron bueno directito para afuera a Jekker pero Jekker no se iba a quedar cruzado de brazos y no se iba a quedar cruzado de brazos ¿por qué? porque se va para Francia y allá en Francia tenemos a Napoleón III que fue la segunda república pero luego hace lo mismo que su tío lo mismo que su tío Napoleón Bonaparte da un golpe de estado y se queda con el poder se convierte en emperador de Francia ¿sí? y bueno está casado con Eugenia y resulta que bueno Napoleón III es hijo del hermano menor de Napoleón de Luis Napoleón ¿sí? es el hermano menor este es su hijo entonces viene a ser sobrino de Napoleón Bonaparte pero se crea una dinastía ellos derrumban a los Borbones y se crea una dinastía nueva que son los Bonaparte ¿sí? entonces amigos este Napoleón Napoleón III allá en Europa tenemos tres personajes tres personajes muy especiales uno es José Manuel Hidalgo José Manuel Hidalgo que es un conservador proimperialista que está allá en Europa que es muy amigo yo quiero como que extender el comentario muy amigo ¿sí? de Eugenia pero ah como eran amigos mucho muy amigos está ¿sí? José Manuel Gutiérrez Estrada José Manuel Gutiérrez Estrada que ya tiene tiempo viviendo en Francia y que también es proimperialista conservador y este y que han hecho labor y que conocen cómo se mueven las casas reinantes en Europa y que tienen intereses personales en todo esto y hay otro personaje muy muy especial Juan Epomuceno Almonte ¿sí? amigos el hijo el hijo natural de José María Morelos su hijo natural que él lo saca cuando la guerra de independencia era un niño lo saca del país y lo manda a Estados Unidos para protegerlo va a aprender inglés va a aprender francés que de hecho amigos cuando cuando capturan a Santana ahí en San Jacinto el traductor es Juan Epomuceno Almonte ¿sí? el traductor es Juan Epomuceno Almonte este cuando él va a tener el diálogo ahí con Austin y allá en 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 Washington quien se enteró de todo lo que pasó cuando ese movimiento ahí en Texas pues fue Juan Epomuceno Almonte y que mucho tiempo sirvió como diplomático mexicano nunca fue presidente estuvo en una regencia nada más pero siempre se dedicó a las misiones diplomáticas pues Juan Epomuceno Almonte era pro imperialista siendo hijo de José María Morelos estos tres hombres José Manuel Hidalgo Juan Manuel Gutiérrez Estrada y Juan Epomuceno Almonte son los que se van a acercar a Napoleón III y son los que lo van a convencer y a Eugenia precisamente y son los que van a convencer a a Napoleón de de que se invada en México con el pretexto de la moratoria de de la deuda con el pretexto de la moratoria y la idea de ellos era llevar a un heredero de este de alguna corona europea y fundar un imperio en México esa era la la idea de hecho Juan Epomuceno va a llegar con los franceses él llega directamente desembarca con los franceses amigos ellos son los que empiezan a a maniobrar allí en Europa y después llegará Miramón si que sale de México y empiezan a manejar todo porque porque ellos consideran que es una agresión la que hizo Juárez contra la iglesia sobre todo Juan Epomuceno Almonte considera que es toda una agresión la que se le hizo a la iglesia y aquí hay otro personaje detrás de todos ellos muy especial amigos Pío Nono o Pío Noveno que era el papa y que también va a tener que ver en la intervención francesa Pío Noveno que por cierto hay un monumento de él de Pío Nono y poca gente sabe cuánto daño nos hizo si será el papa si pero cuánto daño nos hizo y saben quién lo canonizó Juan Pablo II fue el que lo canonizó y cuánto daño le hizo a México el papa Pío Noveno y les digo hay un monumento a él muy bonito por cierto el monumento a orillas de Chapala bueno una de las poblaciones ribereñas de Chapala y le digo lo va a canonizar Juan Pablo II bueno es otro personaje que va a tener influencia influencia en todo esto porque igual le van a decir lo que está pasando aquí con los liberales y que están agrediendo a la iglesia etcétera entonces él va a apoyar la intervención y precisamente Carlota cuando se va de México pues va a buscar al papa y va a buscar a Pío Noveno pidiendo la ayuda del papa para que continuara aquí el imperio pero bueno estos tres hombres son los que van a promover la intervención de los franceses y van a aprovechar esta moratoria de pagos que declara Benito Juárez y se van a reunir en Londres y van a formar una unión tripartita o sea de tres partes en Londres donde se van a poner de acuerdo para venir y cobrar la deuda que México tiene este México le debe tres millones a Francia si amigos tres millones nada más ocho millones España y como cuarenta y cinco millones a Inglaterra eso es lo que México debe a quien le debe más es Inglaterra y pues de pronto llegan estos tres ejércitos después de de este tratado firmado en Londres van van a llegar a a Veracruz van a desembarcar y Veracruz está el vómito negro que siempre afectaba a todos los todos los que llegaban a Veracruz se tenían que mover inmediatamente o avanzar tierra adentro o salir rápido del puerto porque podían enfermar si había muchos problemas con las enfermedades en el puerto y empezó a haber enfermos entre los tres ejércitos que desembarcaron en Veracruz entonces ellos piden avanzar o van a avanzar nuestras fuerzas se repliegan no había mucho con que hacerles frente y es entonces que Benito Juárez va a llamar a don Manuel Doblado y pues le va a decir a don Manuel Doblado o sea México sede en esa parte para que se muevan a Orizaba a Córdoba y a Tehuacán tanto ingleses españoles y franceses para que no estén en un lugar tan riesgoso para ellos para iniciar pláticas y de pronto le dicen a don Manuel Doblado este tú tienes que ir y hacerle frente a tres potencias que ya desembarcaron sus ejércitos y tienes que sentarte con ellos y convencerlos de que se vayan como que se sacó la rifa del tigre yo pienso se sacó la rifa del tigre don Manuel Doblado y se van a reunir en un rancho conocido como la soledad ahí van a estar platicando y y tenemos que que mencionar si a Lord Johan Russell que era el representante de los ingleses al general Juan Prim este representante de los españoles y a Dubois de Saligny representante de los franceses los ingleses que era quien se les debía muchísimo más dinero don Manuel Doblado dijo saben que no estamos negando nuestra deuda les vamos a pagar denos la oportunidad venimos de una guerra venimos de situaciones bien difíciles pero apenas tengamos dinero y les pagamos inmediatamente y los ingleses dicen ah está bien de acuerdo si hablar con los españoles la ventaja es que Juan Prim estaba casado con una mexicana y adoraba a su mujer y resulta que él de hecho llega a llega casi de turista Juan Prim llega a visitar a sus cuñados y de hecho sus tropas se quedan en una hacienda de uno de sus cuñados él simpatiza con México por eso tenemos varias calles de México que se llaman Prim General Prim porque él simpatiza con México Juárez si tenía miedo de los españoles porque pues querían reconquistar pero no Manuel Doblado habló con él si mira si te vamos a pagar si si te vamos a pagar ah está bien me retiro si entonces pues dice el inglés dice el español pues ya nos vamos vámonos francés y Saligny dice no yo tengo órdenes si y nosotros nos quedamos es más no nos quedamos avanzamos y comienza la intervención francesa cuando España e Inglaterra se retiran gracias a las negociaciones de Manuel Doblado si se retiran de nuestro territorio respetan nuestra independencia reconoce nuestro gobierno y se retiran pero Saligny dice yo tengo órdenes y nosotros vamos a avanzar y comienza el avance del ejército francés seis mil hombres a cargo de de este Lorenzés de Charles Ferdinand Latril conde de Lorenzés que le envía una carta a Napoleón donde le dice que hay tal superioridad de raza de los franceses hacia los mexicanos que con sólo seis mil hombres ya es dueño de México y de pronto se forma el ejército de oriente y ponen a Ignacio Zaragoza y se va a dar el primer encuentro en las cumbres de Aculcingo el veintiocho de abril de mil ochocientos dosenta y dos y nos quedamos porque ya me piqué licenciada y ya se nos fue el tiempo y nos vemos en Puebla la semana que entra hay un poema me lo está pasando la licenciada Doris y sí sí lo voy a leer de el gran Manuel Acuña dice tres eran mas la Inglaterra volvió a lanzarse a las olas y las naves españolas tomaron rumbo a su tierra sólo Francia gritó guerra soñando oh patria en vencerte y de la infancia y la suerte sirviéndose en su provecho se alzó erigiendo en derecho el derecho del más fuerte de don Manuel Acuña licenciada ¿dónde vamos a estar los próximos días? gracias gracias profesor por leer también este poema de Acuña y pues ya comenzamos comenzamos con los anuncios amigos primero el próximo a ver déjenme checar queremos agradecer a Emanuel Tellez que nos nos invitó a Puebla y que sería así este 12 y 13 de marzo le agradecemos muchos mucho y también le mandamos muchos saludos él fue quien también pidió la banquetera y esta vez se va a hacer en el auditorio de UPAEP es UPAEP CREA que es Centro de Expresión de las Artes está ubicada en la 11 poniente número 1931 barrio de Santiago a tres cuadras y media del Paseo Bravo y media cuadra de Chedraui entonces amigos quien nos iba a acompañar en la banquetera quien nos va más bien a acompañar en la banquetera nos vemos ahí pues ya en sí ya está todo arreglado sería a las 7 a las 7 de la noche la entrada va a ser desde las 6 así que por allá los esperamos el miércoles es el miércoles 13 de marzo si es miércoles ¿verdad profesor? sí 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 bueno y también les recordamos que ese mismo miércoles 13 en el museo de sitio de Teteles del santo nombre a las 12 horas el profesor también dará una conferencia que es las mujeres poblanas en la historia de México ¿estoy bien profe? sí en la independencia y en la revolución ok ¿qué más? ¿qué más? y pues también agradecemos mucho a las personas que nos facilitaron que nos brindaron el apoyo para estar en esta banquetera al maestro Erick David Domínguez Basurto a la maestra Paula Natoli Barontini también al maestro Sergio Álvarez Espinoza y Evelyn Flores Rueda que es la directora del Centro Cultural UPAEP también agradecemos a Sonia Osorio y Alberto Brambila que bueno fueron los enlaces gracias gracias amigos y saludamos a Carlos Vázquez Reyes de Chicago y también a Rafael que es su hermano que se encuentra en Melchorocampo Estado de México y también saludamos a nuestros amigos que asistieron a la conferencia en allá en Tempí profesor en Tempí Arizona que fueron varios amigos de diferentes estados este fue Francisco Salazar Rubén Tavares Noemí y Raúl Caballero Noemí Rodríguez Arnulfo Santana muchas muchas gracias también se nos este pasan algunos nombres pero de verdad les agradecemos muchísimo muchísimo también saludos a Dani Gutiérrez que nos escribió en Facebook por acá dice Juan Banderas saludos profesor cuando nos visitan en Austin Texas estaría bien profesor dice nuestro amigo Antonio Jiménez como no había dinero con tantas minas que había si por eso México dijo ahorita no tengo pero voy a tener o sea nuestra industria estaba detenida con tanta guerra pero si teníamos con que pagar pero esos países si nos esperaron Francia por lo que no nos quiso esperar y también nuestro amigo Nicolás ay no ya se movió por aquí a ver ah Pablo Escobar dice que es un pleito agrario de un lugar llamado Teococuilco Teococuilco defendió bueno porque defendió Benito Juárez ok pues creo que ahora si nos vamos aún nos vamos la idea del álamo es buenísima ándale sobre todo porque la versión cuentan ahí es completamente americanizada donde los mexicanos son sangritos y sin corazón saludos desde Dallas Texas gracias Miguel Pérez pues nos vamos nos vamos amigos si profesor es que es respuesta nuestro amigo Juan Banderas no dice saludos profesor licenciada cuando visitarán Austin y el estado de Texas para apuntarme y conocerlos estaría una banquetera fuera del álamo tú quieres que nos deporten verdad seguramente no amigo estaría bien el día que podamos ir con todo gusto y buscamos un lugar un parque o algo así y hacemos una banquetera claro claro también les recordamos que vamos a estar en ahí es Bogotá Bogotá Colombia en algunos de nuestros amigos que estén por allá si se pueden comunicar con nosotros para ver cuál es la mejor opción de hacer una banquetera también por allá en Bogotá ¿qué fecha? todavía no sabemos muy bien si puede ser el primero o el 2 de abril y ya confirmado amigos 21 de marzo licenciada 21 de marzo vamos a estar en la alcaldía Gustavo Amadero en el auditorio Quetzalcóatl hablando de Benito Juárez y los hombres de la reforma justo el 21 de marzo va a ser jueves si mal no recuerdo ahí vamos a entrar en entrada libre amigos en entrada libre ¿el horario? yo creo que a las 6 de la tarde se los confirmamos en estos días pero puede ser 6, 6, 30 y no hay que registrarse ni nada fueron muchos amigos la vez pasada que hablamos de Gustavo Amadero bueno pues vamos a hablar de Benito Juárez y los hombres de la reforma pues ahora si nos vamos amigos cuídense mucho gracias por estar con nosotros reciban un caluroso abrazo y que estén muy muy bien por acá los esperamos próximo lunes ya saben a las 10 de la noche en www.spreaker.com diagonal user diagonal urus radio hasta luego amigos esta fue una transmisión más de Urus Radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces a las 10 de la noche